Abala fue asesinado el tigre del catatumbo en Pailita Cesar. Según se ha dado a conocer la víctima que fue identificada como Aníbal Lozano García, más conocido como el tigre del catatumbo, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en un hecho ocurrido la tarde del sábado en la vereda El Refugio del municipio de Pailita Cesar. Al parecer los móviles serían por sus constantes denuncias por problemas de tierras e invasiones en su propiedad. El cadáver que fue localizado en una zona boscosa por habitantes del sector, quienes por razones de seguridad lo trasladaron hasta el casco urbano de la municipalidad, de donde lo llevaron a Medicina Legal en Chiriguaná. Aníbal Lozano García era conocido por tener predios en la zona, pero además era un constante crítico por redes sociales de los problemas de invasiones de terrenos, por lo cual solicitaba mano dura de las autoridades municipales y la fuerza pública. A principio de este año denunció la invasión de su finca Calandaima, la cual había comprado a un fondo ganadero y por cuyo hecho responsabilizó a los alcaldes de Tamalameque, de Pailitas y Chimichagua, a quienes señaló de ejercer pocos controles a este tipo de acciones que afectan a los pequeños productores del territorio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.